Hola, buen día amigos. El día de hoy les presento esta estrategia que se llama ADN. Los miembros del canal Premium le pusieron este nombre y bueno, así ya se quedó. Y en este video les voy a explicar cómo hacer operaciones tanto en el broker de IQ Option como en el broker de XM, en Forex y en Binarias. Entonces les invito a que vean el video completo para que puedan comprender esta estrategia. Aquí les voy a dejar el enlace del artículo donde ustedes las pueden descargar y vemos que aquí apareció una flechita indicándome que el precio va a ir a la baja. También vemos que el precio se encuentra por debajo del promedio móvil. Aquí vemos que ya se está coloreando en color rojo y el tren se encuentra por debajo del nivel cero. Entonces vamos a entrar al mercado en una inversión a la baja. Vamos a verlo en otras temporalidades. Aquí vemos que el tren se encuentra por debajo del nivel cero. Y ya se está poniendo en color rojo lo que es el CCI y el RCI. Entonces vamos a entrar al mercado a la baja. En el par de Audi Gen, esto es en el broker de IQ Option. Si ustedes tienen cuenta en IQ Option, bueno, pueden utilizar esta estrategia de esta manera, analizar en el MetaTrader 4 y hacer las operaciones en IQ Option. Si no tienen cuenta en IQ Option, aquí les voy a dejar el enlace para que abran una cuenta con el enlace que se encuentra en la descripción. Bueno, vemos que va en menos 6. Vamos a dejar que se desarrolle esta operación y más tarde la volvemos a ver para ver cómo se va desarrollando. Para los que desean saber la configuración de los promedios móviles que tengo en el broker de IQ Option, muy sencillo. Ustedes pueden buscar el video Patrón Forex Scalping Impulse de alta efectividad que está en mis videos. Que lo publiqué hace dos semanas, entonces ahí ustedes pueden ver la configuración de los promedios móviles. Entonces, bueno, aquí tenemos la flechita. Vemos que aquí el campo se está poniendo en color rojo. Esta es la flechita donde me envió la señal. Aquí el campo se está poniendo en color rojo y el tren se encuentra por debajo del nivel cero. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y ya vimos todo el desarrollo de la operación que entró en beneficios. Hicimos operaciones en binarias que nos envió Marlex Vídeos la señal. Y ya está llegando esta operación a un 30% de ganancias otra vez. Ya había entrado en beneficios, pero no se cerró la operación. Retrocedió y ahora se encuentra a un 30% de beneficios. Y vemos que se encuentra a un nivel de soporte muy importante. Entonces, lo mejor es cobrar aquí nuestros beneficios. Y si rompe ese soporte, ya podríamos entrar otra vez en una operación en el mercado de Forex. Por lo pronto, esta estrategia, este sistema de trading ADN ya nos dio a ganar con esta señal de Forex que nos envió en el par de divisas en Audit. Y vamos a seguir probando esta estrategia, este sistema de trading. Ahora vamos a hacer una operación en el broker de XM para que vean cómo se hace una operación en el MetaTrader 4. Ya que en el broker de EQ Option es muy sencillo. Únicamente le damos comprar o vender. También es muy sencillo en el MetaTrader 4. Y aquí les voy a explicar en la siguiente inversión que hagamos. Y bueno, aquí ya cerramos nuestra operación y ya ganamos esta señal de Forex en Audigen en el broker de EQ Option. Y en el broker de XM damos clic en esta flechita y nos aparece nuestro panel de trading. Y aquí en esta otra flechita damos hacia abajo para bajar el lotaje. Estaba un lote estándar. Vamos a dejar 0.1.Lote estándar para hacer una inversión a la alza en el par de divisas de Eurodólar. Vemos que nos salió la flechita que nos indica que el mercado va a ir a la alza. Y el trend se encuentra por arriba del nivel 0, aparte nuestro indicador. Esta es una cuenta estándar y se puede hacer operaciones con poco dinero. Vemos que tenemos 131 dólares y de margen libre 157 dólares. Entonces me dicen que para Forex se necesita mucho capital. Vemos que no, que no se necesita tanto capital. Aquí con 131 dólares que se depositaron y un margen de 157, un margen libre, vamos a invertir a la alza. Lo que son un lotaje estándar. Y le damos comprar y ya tenemos nuestra operación. Le damos aceptar y vemos que empezó con menos un dólar. Y vamos a dejar que se desarrolle esta operación. Vemos que con 131 dólares podemos invertir 0.1 lotaje estándar. Y bueno, esta señal de Forex, Eurodólar a la alza, también se envió al canal de Forex Premium. Nosotros en el canal de Forex Premium enviamos, bueno, las señales de Forex y los ID de los ZUM de los cursos. Y aquí está donde se envió la señal y esta operación la ganamos el día de ayer, Audi Gen, a la alza. Y el día de hoy, en la mañanita temprano, se envió Eurodólar a la alza. Y Marlex Videos envía señales de binarias en el canal Premium Marlex y ya nos está enviando el par de divisas a Audi Dólar para que nos preparemos. Entonces ya sacamos nuestro par de divisas en el BrokerDQOption porque esta va a ser una señal de binarias. Baja 3 minutos. Bueno, aquí en esta computadora no tengo esa plataforma porque estaba preparando este video. Ya la hicimos, aquí todos se dieron la bienvenida. Y ya que van ganando la señal de Forex. Y vamos a ver la señal de binarias que nos envió Marlex. Audi Dólar a la baja 3 minutos se la envió aquí. Ya ha bajado estas velas. Y bueno, vemos que se va ganando muy, muy bien esta señal que nos envió Marlex Videos. Les digo, yo no había abierto el BrokerDQOption en esta computadora para grabar la operación, pero vamos a darle seguimiento. Aquí es donde están poniendo ganada, 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 que ya ganaron la señal de binarias. Vemos que este indicador, este sistema de trading ADN nos envió también muy bien la señal. El precio rompió por debajo del promedio móvil. El indicador ESMO se coloreó en, está por debajo del nivel 0 y el tren también está por debajo del nivel 0. Y aquí Marlex nos envía la señal que se ganó muy, muy bien esta señal de binarias en el canal Premium Marlex. Ganada, ganada. Aquí los miembros están comentando que ya ganaron la operación. Excelente mañana, ganadísima. Aquí nos están comentando. Y aquí están las imágenes de que se ganó la operación. Y bueno, vemos que Marlex nos está enviando otra señal de binarias. Dólar yen, sube 3 minutos. Y aquí tenemos la operación. Vemos que el precio cerró por arriba del promedio móvil. El tren se encuentra por arriba del nivel 0. Y el ESMO también está en color verde. Y bueno, vamos a darle seguimiento a esta señal que nos envió Marlex Videos. 3 minutos a la alza. Vemos que esta estrategia también nos envió la señal. Y aquí se va ganando muy, muy bien. El precio va subiendo. Excelentes señales de binarias que nos envía Marlex Videos al canal Premium. Yo tengo mi plataforma de IQ Option en la otra computadora. E hice la operación en la otra computadora. Pero bueno, aquí en el MetaTrader vamos a darle seguimiento a esta señal. Y vemos que ya están comentando los miembros que la ganaron. Que ganaron esta operación. Todos están muy, muy contentos. Y ahí nos están poniendo sus comentarios. ¿Cómo pueden ustedes obtener este sistema de trading? Muy sencillo. Se suscriben a mi canal. Le dan me gusta al video. Y lo comparten en las redes sociales. Y aquí en el área de comentarios voy a dejar el enlace del blog al que ustedes entran. Donde se vienen explicando las señales a la alza y a la baja. Y le dan descargar. Y lo pueden descargar completamente gratis este sistema de trading. Ven que nos da excelentes señales. Son muy buenas señales. Y es para todos. Para nuestros referidos de IQ Option, de XM. Y para nuestros seguidores de este canal de YouTube. Y del canal de Marlex Videos. Este sistema de negociación se diseñó para una plataforma de MetaTrader 4. Aquí en la descripción del video les dejo el enlace para que ustedes puedan abrir una cuenta real. Estándar en una plataforma de MetaTrader 4 del broker de XM. Y también les dejo el enlace para que abran su cuenta en el broker de IQ Option. Y aquí les muestro cómo los miembros del canal Premium ya están ganando la operación. Nosotros les damos cursos de análisis técnico de patrones avanzados. Donde les enseñamos a analizar el mercado y a tomar sus propias decisiones. Para que no dependan de que alguien les esté enviando señales. Y aquí ya están enviando la operación. Cómo la llevan. Aquí con punto 1 lote estándar. Ya está ganando 50 centavos. Está entrando en beneficios. Y ahí ellos están comentándonos los patrones que se van formando. Vemos que ya llevamos 12 dólares con 60 centavos. Y aquí vamos a darle cerrar a la operación. Damos clic en la cruzita. Y bueno, aquí también ya le cerramos. Y ya nos marca que la operación se ha cerrado. Y nosotros ya cobramos de ganancias 12.60 dólares. Si hubiéramos invertido el lote estándar completo. Bueno, hubiéramos ganado 126 dólares. Si hubiéramos invertido un micro lote, pues un dólar con 26 centavos. Ya depende de la inversión de cada quien. Pero yo les quise hacer esta operación para que vieran que con poco dinero se puede ganar en Forex. Aquí teníamos 131 dólares y ganamos 12 dólares con 60 centavos. Y aquí nos siguen comentando los miembros del canal Premium que ganaron la operación. Ya todos cerraron la operación de Forex. Aprovechamos el momento en el que el euro se fue a la alza y cobramos nuestros beneficios. Bueno, y como les digo, este sistema de trading es completamente gratis para todos nuestros seguidores de los canales de YouTube, de Marlex Video y de Suzy Trading. También para nuestros referidos. Para todos. Aquí les dejo el enlace del artículo donde está publicado este sistema de trading y donde también está publicado donde lo pueden descargar. Da un clic en descargar y la descarga está completamente gratis. Bueno amigos, espero y les sirva este video y les sirva este sistema de trading que puedan hacer muchos pips. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!